Venga, producto de monomio por un polinomio. ¿Cómo multiplico? 2x por x cuadrado menos 3x más 5. Bueno, pues esto es la regla de José Luis. Esto se llama propiedad distributiva. Si yo me encuentro con Megan Fox, Scarlett Johansson y... Con esa no. Tu Nori tampoco. Venga, Sandra Bullo, por ejemplo. ¿Qué hago yo? Pues primero me lío con Megan Fox, luego con Scarlett Johansson y luego con Sandra Bullo. Por decir algo. ¿Vale? Obviamente, con mis poderes... Con mi atractivo y mi sex appeal no se van a negar ninguna. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. 2x por x cuadrado. Primero lo voy a poner señalado. Menos 2x por 3x. Más 2x por 5. Y ahora hago cada uno. 2x por x cuadrado es 2x cubo. Menos 2 por 3 es 6. x por x por x cuadrado más 10x. ¿Bien o no bien? Esto no hay que ponerlo. Entonces, mentalmente se supone. Os voy a volver loco. ¿Cómo? Poniendo un número negativo. La gente se le va la perola. ¿Qué? ¿Por qué menos 6 es x2? ¿X por x? Ah, vale. x2 no. x2 es la secuela de x-men. ¿Vale? Eso es x cuadrado. Ojo cuidado. Este. Hay que hacerlo del tirón. Yo digo que hay que dar 3 pasos para cada uno. Primero el signo. Menos por más. Menos. 3 por 2. 6. x cuadrado por x cuadrado. x cuarta. Yo doy 3 pasos. Primero el signo. Menos por más. Menos. Luego el número. 3 por 3. 9. Y luego la x. x cuadrado por x. x cubo. Signo. Menos por menos. Más. 3 por 4. 12. x cuadrado. Eso está muy bien. No es cuando estoy yo solo. Pero cuando salgo con mi amigo Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando salgo con mi amigo Pedro? No. ¿Borro? ¿Borro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que consonante con nueve. Camacho con cacho. Todas las letras. No entiendo. Y camacho con árboles asonantes. Porque solo son las y las o las que coinciden. Tenía y pasión. Que asonante. ¿Cómo? Tenía y qué? No, no. Dime la palabra. Tenía y... Y pasión. No tiene rima. No tiene rima. ¿Pasonante? No, no tiene rima. Una termina en ión y otra... Tenía rima con María. Y pasión con... Con estación. Con estación. Coinciden todas las letras. ¿Cuándo coinciden todas las letras? Todas las letras de... Cuando coinciden todas las letras. Venga. Yo cerro con mi amigo Pedro. Y nos encontramos con... ¿Quién era? Scarlett Johansson. No, era Megan Fox. Scarlett Johansson y Sandra Bullock. Bueno, entonces. Yo me lío con... Megan Fox. Yo me lío con... Scarlett Johansson. Yo me lío con... Sandra Bullock. Qué asco. Y luego llega mi amigo Pedro. Y se lía con Megan Fox. Pero yo primero, ¿eh? Luego Pedro se lía con Scarlett Johansson. Y luego Pedro se lía con Sandra Bullock. Por eso digo que es una orgía. Todo con todo. Bueno. Pues con los polinomios igual. 3X menos 4. Por. ¿Lee el libro? Coge el libro, búscalo en los poemas. Y búscalo y léelo. Que también lo puedes hacer. Es que no lo entiendo. ¿Puedo hacer una esquema de los poemas? Claro. Venga. 3X por X cuadrado. 3X cubos. Luego. José Luis con la siguiente. Os digo. Os vuelvo a repetir. Os diré 20.000 veces. Primero el signo. Más por menos. Menos. Luego el número. 3 por 2. 6. Y luego la X. X por X. X cuadrado. Luego. Signo. Más por más. Más. Número. 3 por 5. 15. Y la X. ¿Cómo no se equivoca uno nunca? Bueno. Yo primero estoy concentrado. Y luego. Hago las cosas dos veces. Que tardo el doble. Como no tengo vida social. Me da igual. ¿Vale? Puedo hacerlo toda vez que quieras. Como no tengo amigo ni nada. Menos por más. Menos. 4 por X cuadrado. 4X cuadrado. Menos por menos. Más. 4 por 2X. 8X. Menos por más. Menos. 4 por 5. 20. Y ahora tiene dos ocios. ¿Lo ordena? ¿O lo hace pensando? ¿Lo puedo ordenar? Pone todos los cuadrados. Yo lo haría así al principio. Cosas buenas que tiene. Está haciendo esto. Mira. No te pique una medusa. ¿Vale? Si te cae un meteorito. Está en un edificio. Si no es muy grande. No te mata. No te estás drogando. Mientras lo estás haciendo. Yo nunca he visto a nadie. Haciendo polinomio. Con un porro en la mano. No te digo yo. Que nadie me pone una foto. Pero todavía no lo he visto. Cosas buenas que tiene. ¿Vale? 3X cubos. Menos 10X cuadrados. Más 23X. Menos 20. ¿Vale? Ojalá tuviera más.